Tema Random, TransPodcast. Y empezamos con el tema random del podcast. Y ahora en esta ocasión pues me tocó postular un tema. Y desde la pasada dimensión que hablamos de las tribus urbanas. Como que me quedó la espinita de querer hablar de esto de la música en general. Así como lo que escuchamos o escuchábamos. Sí, de estos géneros más que nada. Como mis amigos me conocen, saben que soy un melómano. Así de que puedo dejar el gym un rato. Dejar de jugar videojuegos semanas y semanas. Pero no puedo dejar de escuchar música ni un día. Ya que siempre me ven, tengo un audífono mínimo en la oreja. Y hasta ya me ha preguntado Roberto que si no me duele la pinche oreja. Sí, eres como una pinche especie de Iron Man. Ya tienes integrado ese pinche auricular así en tu oreja. Y cómo no te duele así. Sí, bueno a veces me cansa. Que también me han dicho que soy como guarura. Así de como el pinche chicharo. Estaba pensando así de que, de las preguntas de, yo para conocer a una persona. No sé si yo lo, no, no, no lo promete. De la frase de, dime qué escuchas y te diré quién eres. Es para así conocer a las personas de, no, bueno, es que le gusta tal género, ¿no? Y de las respuestas que más me cago, pero así de, ah, pues escucho de todo. No, no, no puedes escuchar todo. A ver, ¿escuchas pornogor? ¿Escuchas industrial? ¿Escuchas? No, es que ninguna persona escucha de todo. Pero bueno, esto ya, ya, esto ya son mis traumas. Y es por lo mismo de que cuando estoy hablando con mis amigos. Y digamos que estoy recomendando música o bandas a alguien. Y luego llega alguien a criticar mi música. En serio, puede criticarme de que juego videojuegos. De que me veo cagado. Pero ya si me critican mi música, no mames. Me pongo como un pinche hulk. Y es de, a ver tú, ¿qué escuchas? ¡Tu reggaetón! No, no, mames. Pero bueno, ya, ya con eso acabo mi introducción de, de lo que me encanta la música. Y ahora le voy a hacer unas, pues varias preguntas aquí a todos los asistentes al podcast. Pues para conocerlos más, así como que. Conocerme más, güey. Sí, mira, sí los conozco desde hace años y hemos hablado de muchas pendejadas. Pero, pues siendo sinceros, como que no he preguntado tan directo en estas cuestiones, ¿no? Pues voy a lanzar la pregunta al aire, al quien quiera contestar antes. A ver, ¿qué música escuchaban en tu casa cuando estabas pequeño? A ver, no sé, ¿quién quiere empezar? Desde películas que estaban de moda, la película de Beatles, soundtrack o Madonna. Mecano, así. De ley Mecano y Joaquín Savic. O sea, de ley, así. Muy 90s. Sí. Magneto. Esto es muy... Magneto. Magneto, Robert. Magneto, Robert. En mí sí es como un poco el tema aparte porque en mi familia siempre hubo variedad así total de música. Mi familia se dedica, pues, a la música en sí. Todos son músicos. Mi mamá, mi abuelo. Todos. Entonces, yo crecí escuchando lo clásico y es lo que más o menos me sigue gustando hasta ahora, rock. Digamos clásico. Y algunas... Se hace pendejo, era fan de Blink 1 en el YouTube. Espérate, cabrón. Vamos por etapas. Sí, eso ahorita. Y sigue siendo rock. Es happy funk, pero bueno. ¡A huevo! Por otro lado, mi mamá como que escuchaba Mecano así y se me quedó ese gustillo. Ah, güey. De algunas canciones de Mecano se me hacen buenas. Es de lo poco, de lo... Hay dos cosas que nada más escucho en español, güey. Y una de ellas es Mecano. La otra es la rolla de la banderina. ¡A huevo! No, hay pocas cosas que escucho en español, pero... Escuchaba eso y son vagos recuerdos, pero en general siempre escuché como rock clásico, así los Doors y... Sí, lo... Lo normal. Lo de caja, claro. Sí, lo de caja. Entonces eso fue lo que empecé a escuchar de niño. Ah, nuestra invitada, Gaby. ¿Qué escuchabas en tu casa cuando estabas chiquita? Pues igual era como muy extraño porque mis papás tienen gustos musicales completamente diferentes. Entonces mi mamá escuchaba Piratas del Caribe, Selena, por la música, así como lo que... El chico del apartamento 5. Sí, ajá. Y mi papá era muy disco, muy rock también. Entonces era así como que... No sabía, ¿no? No tenía un gusto definido, entonces pues escuchaba de todo. Como que no tenía un gusto específico, escuchaba tanto de una como de otra. Claro, no, sí, que también en mi situación, yo me puedo acordar un chingo, pero así de... En español, timbiriche. Eso, no mames, siempre pinches fiestas familiares, timbiriche. Hmm, qué pedo. Sí, güey, pues yo era así como... ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Y es de, ay, este... ¿De qué onda? La que cantábamos, áigame. Llegando a la fiesta... No, no, es... Te veo fajándote con otro. ¡Qué poca madre! No, no, que... Ah, sí, el gritito, güey. No, que el otro es de... Y cada vez que conoces mensajes de niña, pelea, disc... Vaya en esa mierda. Y ya, pues en inglés... ¡Me cagas en esa rola, güey! ¡Me cagas! Son de bar así, de cajón, güey. No, pero pues eran la... ¡Eran la fiesta, güey! Todos coreaban esa rola. ¿Te gusta o no? Y ya mi papá, sí, solo cuando estaba trabajando en su respirador... Pues ya ponía The Bills, Rolling Stones, The Doors... Y ya, pues, de esa música que ya para muchos de nosotros son clásicos... De eso también, pues, me forjé un poco. Entonces ya para continuar con la siguiente pregunta que les quiero hacer... ¿Qué música empezaste escuchando ya por tu cuenta? Ahora empezando por esta, Gaby. Pues, relativamente chavita, tenía como 14, 12 años... Y se escuchaba, pues, lo típico de mi edad. O sea, Mercurio, Kabam... ¡Qué pena! Oye, era lo normal, yo no conocía otra cosa. Me llamaban la atención cosas... Yo ni sabía que era tipo de Warmbi, como Janet Jackson, Michael Jackson, cosas así. Pero más, 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 más que nada por la influencia que tenía alrededor de mí. Pues sí, pop en español era lo que yo escuchaba. A ver, tú, Robert... Ya en la secundaria fue donde ya empezas a generar... No, 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 así de pequeño. Es que es lo mismo, güey. ¿Sí, en serio? ¿No escuchaba música en la primaria? Mmm... No, no tenía ese hábito por la música. Pero te digo, todos eran músicos en mi casa. Güey, mira, si te da pena, mira... Güey, no tenía, no tenía género. Hay etapas donde de plano nada. En mi casa siempre había música y, como te digo, mi familia es de músicos. Y hay otra cosa que quiero agregar. Yo conocí creciendo de todo, de todo, porque mi abuelo tocaba en fiestas. Y era lo que le pidiera a la gente. Yo le preguntaba que por qué tocaba esas mamadas y decía, pues es que a mí no me gusta, pero la gente pide cumbia, salsa, norteña, de todo. Entonces, de repente, yo lo escuchaba ensayando una canción y quieras o no, se te pegaba, se te pegaba y sabías el nombre, güey. Así de Pedro Fernández, de quien sea, güey. Tú te sabías las pinches ronas. Ah, qué asco. Así de Vicente Fernández, de José José, de lo que sea. Bueno, José José... Ah, eso es lo que iba. Claro, claro, sí. Pero bueno, eso viene más adelante. Entonces, yo escuchaba de todo, güey. Así de la sonora, las cumbias. Pues yo que me acuerdo, en la primaria no escuchaba nada. Fue hasta la secundaria, donde ya hice mi propio como onda ya para escuchar música. Igual me acuerdo que una vieja me dedicó un cassette, güey, así, para el estéreo. Un cassette, que era de Alex Ubago y la de la oreja de Van Gogh. Así, ¿no? ¿El Alex Ubago ya es más paca, güey? Sí, güey. Pero fue en la secundaria, güey, es lo que me acuerdo. Y fue en segundo, es lo que me acuerdo. Ya me estás llevando la otra pregunta, pero sigue. Ah, ok, sigue el tema, pues entonces te digo a la otra. Ok, a ver, tú Pepe. Pues afortunadamente me empecé a apuntar yo en la primera con un cuate súper metido en la onda musical, o sea, música clásica y todo el pedo. Y empecé a escuchar Trova, Fernando Delgadillo. Empecé a escuchar Fernando Delgadillo. ¿Esas pinches de ese en tu casa jugando Monopoly? O sea, tenía yo, todos los cassettes de Fernando Delgadillo. Sí. Empecé escuchando, hazte de cuenta, La Onda Ruda, Apocalíptica. O sea, era así como que mi súper hit, ¿no? Apocalíptica. Ya me creí yo muy mal. Y Cronas Quartet, que era un cuarteto de música igual clásica. O sea, no te voy a decir que puta, me forjé como unas raíces musicales bien chingonas, porque a veces escucho mucha mamada. Pero con eso empecé, o sea, por mi cuenta yo empecé con Fernando Delgadillo. Bueno, pues ya en mi casa, no sé qué se me ha dado a mí desde muy pequeño, pero siempre me ha gustado la música bailable. Y es extraño porque... No, es algo así, porque mi papá, yo que sepa no le gusta, ni a mis hermanos, pero yo empecé escuchando la música dance. Y estaba cómico porque cuando me llevaban, que era como en los años 90... Sí, en 95, 96, cuando me llevaban a la Merced, y pasábamos por los puestos, como regalo, o bueno, como premio para que yo fuera a la Merced, me compraban un cassette, elige el que quieras, y yo, ah, ¿qué dice dance? Y en serio que yo tuve así como que mi colección de 20 cassettes de puro dance, y me gustaban buenos ese género. En ese entonces bailaban como con la bola de su imaginario, ¿no? Que le empezaban a hacer así. Bueno, les decían disco en ese entonces. Y está cómico porque es así de... ¿Por qué me empezó a gustar esa música, no? Así como que yo siento el beat, así de... En el pie, así. Bueno, ya la siguiente pregunta. ¿Por cuáles géneros de música pasaste antes de llegar a lo que estás escuchando ahorita? Entonces, es intermedio de antes de que llegaras ahorita a lo que estás escuchando. Definieras tu identidad musical. A ver, tú, pero primero... Es ahí donde la burra tuerce el rabo. Es algo así, le pasaste, digamos que tú de delgadillo, sin albur, ahora lo que estás escuchando en el intermedio. Un putago, o sea, yo pasé, o sea, soy muy mainstream, o sea, ahorita escucho mucha música hasta de cuenta... 91.3 Alpha Radio. Pero así. Y lo que escucho es así, mucho rock, post-grunch, rock duro lo que pone ahí, ¿no? O sea, Foo Fighters. O sea, pero pasé, o sea, desde Backstreet Boys, desde el disco Black & Blue, pasé por Mecano, Escape, escape, o sea, escuchaba yo escape. Tengo una canción y, de hecho, me avergüenza decirlo, pero tengo una canción de Tocable en mi librería. Ah, pues aire que da vida. Tengo esa canción. No es de Tocable, pero es del tipo de... Tengo a Julieta, o sea, todo el rock. Julieta Venegas. Julieta Venegas, tengo el rock como de los noventas. Yumbo, Café Tacuba, su rock, su rock, su rock, su rock. Toda esa onda. Y pues si ahorita lo que escuchas es así de... Sale en Alpha Radio, pues a lo mejor lo bajo. Ok, a ver, ahora tú, Robert, ya nos puedes platicar. Ok, ahorita ya con sus relatos como que se abrió un poco más mi mente a lo que escuchaba. Ay, sí, ay, sí. Ya que ustedes se balconearon. Es que salió una promoción de Pepsi en la secundaria, donde no sé qué tenías que hacer, juntar tapas o algo, y te daban un disco, güey. Que venía con canciones de Natalia Lafourcade, de Elefante, de así, pura mamada en español. Y a mí me gustaba como que un poco lo de Natalia Lafourcade, porque era el hit así del momento. Era como la artista de novedad. En el 2000, no era el maravilloso de la pareja. Entonces, ¿no tenías internet como para sacar la pinche pista de cualquier lado, güey? Un poquito, un netito, animal, que es de exo, güey. ¿Qué, qué, güey? Yo también escuchaba, yo la conocí, güey. Ajá, por eso te digo. Entonces, como que no tenías internet para bajar la canción ni nada. Entonces, era como más difícil encontrar una canción que querías escuchar. Y estaba de moda y así como que juntaban las tapas. Luego sacamos el disco de Pepsi, donde venía un mix bien raro. Y ya era así como que medio poperín, pero como que no me acoplaba bien. Para mí era novedad, porque pues eso no lo escuchaban en mi casa. Y yo lo conocí en la escuela. Ya después, ya terminando segundo, lo que te conté de lo del cassette de Alex Subago, que la neta no me latía nada de la oreja de Van Gogh ni nada de eso. Ya fue así como que la onda happy punk. La novedad, incursionaba también el internet. Entonces, me metí en los cafés internet con mis cuates y veíamos los videos. No, que ya viste el video de All Small Things. Está cagado y está bien chida la rola. Ah, los güeyes que corren desnudos. Ajá, a huevo, así ya era Blink, era la novedad, ¿no? Pues obviamente pegó un chingo, por lo menos allí con mi banda de amigos en mi grupo. Fue así como que lo que nos gustaba, era un gusto colectivo hasta cierto punto. Sí, por más que no la gustábamos. Así agarrábamos y decíamos, no, es que nos late. Y intercambiábamos, ¿no? Canciones, videos, comentarios. Y se me pegó así un buen y me latía porque pues era así como rock happy punk, chido. Y seguí mucho con eso, me conseguí los discos originales. Entonces me clavé mucho en esa onda, ¿no? Porque se me hacía muy buena banda. Hasta la fecha la considero una banda chingona. Sí, pues sé lo que escuchabas, güey. Ajá, y unos iban por Bindé y todo eso, ya despuesito, pero yo seguía como que con esa banda. Hasta que ya empezaron a cambiar el concepto. Bueno, es que también ya pasaron, tío. Sí, paso. Tú, Gaby. Qué bruta, póngale serio. Es que hablaron mucho, ya sé de qué están hablando. ¿Por cuáles géneros de música pasaste antes de llegar a lo que estás escuchando? Ya es como la etapa media, digamos. No, no, ya no es del niño. ¿Por lo que estaba ahora? No, no. Antes de lo que escuchabas. Antes de lo que escucho ahora. Sí. No, por todo he escuchado. Yo le dije a Axel. La verdad me da pena admitirlo, pero he escuchado desde banda, la verdad. Hasta rock, de todo. Porque me acuerdo que cuando iba a la prepa escuchaba así como de ese pesado. Qué chido. Sí, la neta, qué oso, trato de olvidarlo. Pero sí, escuchaba de eso. También me gustaba mucho Lingard y esto me encantaba. ¿Ves lo que le dio a Axel? Que en la secundaria fue mi boom. Ajá, a mí también me encantaba, me gustaba mucho Glidey también. O sea, como que era poquito de todo, no era algo definido, de solo banda o solo rock. Tenía así como que todos mis gustos mezclados. Escuchaba mucho hip hop. Pues de todo, de todo un poco. Pues sí, la verdad es que... Sí. En mi situación, pues yo también, en la primaria, pues me acuerdo de un buen de Molotov, de Control Machete. Ah, no en español. Ah, Control Machete. Plastilina Mosh, güey. No, mames, Plastilina Mosh. Plastilina Mosh era para ellos. Güey, no mames, Plastilina Mosh para mí es... Yo tengo todos los discos de Plastilina Mosh. Por eso, fue un hit, güey. Sí, en serio. Yo me acuerdo que lo escuchaban. No, mames, para mí es de las mejores bandas, güey, así de... Desde lejos se puede ver. Y Mr. Pitch, no mames, no, no, no. Ah, ¿sabes qué me ha gustado? Eminem. Ah, pues sí, eh. No sé por qué. Igual se me pegó Eminem y Ake My, la película. No, y es que más que nada es que también es por fama, es así como que tiene sus temporadas, ¿no? Y después de Paso, pues... Yo escucho a Beyoncé, güey. Se puso a Shakira, güey. Son los más recientes, ¿no? Sí, güey. Y ya después de eso empezaba a escuchar... Es que en las reuniones de primaria, pues un amigo tenía una casa, este David, y ponía así que... Inspector, güey... La Cuca... La Cuca, señorita, cara de pizza, güey. Te digo que se puso de moda Shakira, pero Shakira, la Shakira de pelo rojo, güey. Que cantaba normal, no guacahuaca y nada mal. Se puso de modísima, güey. Ya después de eso, en la secundaria, pues se escuchaba ya el New Metal, Linkin Park, Link Biscuit, Korn. ¡Ah! ¡Lim Biscuit, güey! ¡No mames! Escuchara, sí se me faltaba. Güey, como... Nadie les puede cantar esa mierda. Y me recuerdan mucho mis amigos también, porque durante varios años usaba la gorra al revés, como First Dust. ¡Ay! Y estaba cagado porque, no, pues como que sí me distingue. Y yo después, con eso ya empecé a escuchar Alfa Radio, cuando... Bueno, para mí, que todavía valía la pena. Sí. Y que escuchaba ya así como que Green Day, Coldplay... Coldplay, ¡uh! Sí, también me impulsó Alfa Radio cuando tenía buenos tiempos. Sí, sí, siempre. No empecé desde el principio. Retro Chili Peppers. Ajá, por eso te digo, no empecé como ustedes, que fueron los que primero los conocieron mejor. Yo empecé un poquito ya más adelante, pero igual tenía buenas cosas. Y otra cosa que en la secundaria yo ya incursioné en tercero, fue así mi banda de mi segunda favorita, que es Kin. Era el primer disco. Pues... Tranquilo, ahorita voy a llegar a eso. Puede ser en la secundaria. Sí, sí. Ya pasemos con la siguiente pregunta, es que... ¿Qué música escuchas ahorita? A ver, empecemos con esta, David. Ay, me da pena. No, te preocupes. K-pop. Sí, la neta escucho que... No, pues está bien. ¡Quémela, quémela! Es mi diferencia, yo siempre he pedido así como una versión a la música en español. No me gusta la música en español. No me gusta el pop en español. No me gusta el rock en español. Malinchista, ¿eh? No, es que sí, hay muchos que también... No me gusta nada en español, o sea, la verdad, no me agrada. Entre menos se entienda las letras, mejor nada. No me gusta, oye, no me gustan las letras en español, nada. Ni los artistas, ni sus looks, ni sus videos, ni nada, nada de la música. Es que sí está chafa, güey, es como si te gustara la música peruana. No, güey, no. La tigresa de lo bien. Delfín hasta el fin. No, es que... Israel, Israel. No, es que... No, es que... No, es que bonitos, Israel, fumo. Pues sí, la verdad es que a mí la música en español no me gusta. Siempre me ha gustado en inglés. No, ahí sí tengo un punto en español, pero bueno, sí. Y lo que siempre me ha gustado mucho es la música, como decía, bailable, pero bailable de otro punto, ¿no? Como a mí me gusta mucho el hip hop y todo eso. Y en el k-pop encontré como una alternativa, ¿no? A lo mejor no en inglés, es otro idioma, pero tienen como un ritmo, una mezcla de ritmos así bien geniales. Pop, hip hop, pero me invito a lo que a mí me gusta. Encontré todo lo que a mí me gustaba en un solo género, entonces por eso me enfoqué ahorita en el k-pop. Y pues es que más me gusta, aparte de que me gustan mucho los chavos. Guariendo a madres, quién sabe qué chingados dicen las canciones, ¿no? No, yo sí sé qué dicen. Perdón, yo sí sé qué dicen. Sus coreografías en general me gustan mucho entonces. Puede ser lo que escucho ahorita. No, pues está. O sea, están ricas las asiáticas. Está corto. Están ricas. Muy ricas. A ver, tú, Robert. Cosa bella, cosa bien hecha. A ver, Robert, ¿qué estás escuchando en esos momentos? Bueno, ¿qué tienes en tu reproductor de música? La neta, ¿eh? Ah, pues sí. No, pues sí. Y me buena toro. Pues mira. No, hay, bueno. Ya después de lo que conté de Alfa Radio y que ya ahí fue donde se me amplió más como el criterio algunas bandas nuevas, porque yo conocí a lo clásico de por sí. Pero Roca Alternativo conocí mucho gracias a Alfa Radio y a mis amigos, porque era así como ya algunas cosas en común. Pepe sobre todo como que contribuyó así a lo que escucho ahora. Por ejemplo, Tenisius D es una banda para mí buena. Ah, huevo. Y yo lo conocí porque... Yo siento que Tenisius D es una banda parodia, güey. Pero es que toca el chino, güey. Eso es lo interesante, güey. Toca el chino, pero es parodia, güey. Eso es lo interesante, güey. Mira, no me pueden decir nada. Toca el chingón. Me cae muy bien. Su película está genial. Es una banda parodia, güey. Ah, claro. Y sus letras son una mamada, güey. Sí, güey, güey. Pero eso es lo chino, güey. Para qué quieres estar tranquilo, güey. Está genial, güey. Su premisa es esa. I'm going to fuck you softly. Yo no ni veis cuando te las dirijan, ¿verdad? Ok. I'm going to screw you gently. Ok. Entonces, o sea, sí fue como ya la mezcolanza de todo lo que conocí antes. Se me pegó mucho el rock alternativo por la serie de Smallville, igual que a José y así. Descargar los soundtracks ya venía la más variedad. Así. ¿En qué episodio salió esta canción? Ah, su pinche fiebre de Smallville. ¿Te acuerdas cuando compré los discos de las temporadas de Smallville del soundtrack? No, mami. La mezcla del talón y luego era la Metropolis Mix. Y así, con esos discos una y otra vez, ¿o no, Pepe? En las reuniones así. Mis disquitos de Smallville una y otra vez. Y luego ya el Pepe me prestaba sus discos de J. Luis 10. Así. Sus mix de él. Y así de, ah, qué buena. Y luego iba con Jonathan y en su lap. ¿Qué estás escuchando? A Kelly Jackson. Bueno, bueno, primero no conocen a Jonathan. Era un amigo ahí. Es un personaje. Ok, ok, ok. Para los escuchos, ¿qué? Kelly Clarkson, güey. Ok, sí, güey. Sí, yo, güey, yo. Ajá. Y ya fue así como mi complemento en el rock alternativo. Pero yo hasta la fecha sigo escuchando Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss. No, mami, esto ya me acuerdo perfectamente cuando nos fuimos al Corona Capital. No, está chido esta banda. Ay, güey. No, está chido como Led Zeppelin. No, güey. ¿Dónde es, cabrón? ¿Quieres comparar? ¿Quieres comparar? ¿Quieres de las mejores bandas y las has comparado? Güey, me estoy asoleando, cabrón. Chingato, madre, cabrón. ¿Quieres escuchar? Chingato, madre. ¿Quieres a los dioses de rock en el Corona, güey? Chingato, madre. O sea, no mames, güey. Y luego en el Corona, güey. Vétala. A ver, a ver, Pepe. ¿Qué estás escuchando? Para, amor. La neta, no me enorgullece. O sea, mis géneros musicales van desde el rock estilo Popeye. Yo te respetaba. But. Yo también lo sé. No lo sé, yo lo sé. Yo caí muy bajo. Yo también lo sé. Desde el post-punk, así, tipo Onda Melvins, así. Cosas que la neta, nene. ¿Te aburrió, tal vez? Susy de The Banshees. Y de repente. ¡Puuu! Katy Perry, man. No, 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 no. Katy Perry me salva, güey. No, no, espérate. Espérate. Los covers. ¿Y de quién son los covers? De Glee. De Glee, güey. O sea, caí en lo más bajo que podría caer una persona que escucha así de mi hermana. Y tú ni pedo, o sea, en la neta, nene. Sí. ¿Te va a encantar? Me vale madre. Yo, por ejemplo, te digo, seguí con esos como gustos. Ya sabes, normalita, digamos. De rock en español, escuchaba medio Jaguares, pero ya no se me hace tan chido. Y Fobia, que a Pepe, por ejemplo, le caga, el vocalista y le caga el grupo. Y, por ejemplo, a mí se me hace muy bueno ese grupo. Todas las canciones de Fobia me entretienen, me gustan. Sí. Y escucho chida Fobia, así, sin pedos. Y es como lo que complementa, digamos, a mi gusto en inglés. Mira, yo podría hacer un paréntesis. Ya acabaste. Yo quisiera abrir aquí un paréntesis rápido de la música en español y en inglés. Es que sí entiendo perfectamente que a las personas que no les gusta la música en español, es que, no sé, les falta algo. Y solo escucho en Estados Unidos, o, bueno, en tu casa, así, de Corea. Pero, no, es que no entiendo por qué. Yo ya empecé a escuchar Reactor. Y sí me han dicho mis amigos, ay, pinche mamón, si no es Reactor, no es nada. No sé, es como que le encontré ya un cariño a la música en español. Que, en serio, se da a tú por tú con cualquier música de... Tiempo, tiempo, tiempo. O sea, a mí, por ejemplo, lo que te he dicho, o sea, que me caga de esta onda nueva, de este nuevo rock en español que está promocionando mucho. O sea, que soy, que todo es así como, pues soy, que a mí me caga la mano. Me caga soy, güey. O sea, la neta, todo ese rock que están promocionando ahorita muy alternante. Activo, muy indie, muy su puta madre. Yo lo escuchaba con Jumbo hace 20, o sea, en los años 90. O sea, sí es así como de, está chido tu desmadre, pero no me lo vengas a vender como algo nuevo. Güey, y es lo genial de este asunto, porque todos, mira, cuando digo bandas mexicanas, me dicen, es que soy Cafeta Cuba, que la mamada. Y digo, papá, hay miles de bandas que ni tu puta vida vas a conocer. Y dices, no, es que soy, güey. No, por ejemplo, ¿cómo se llaman? ¿Los conoces los... algo de Zacatecas? ¿Cómo se llaman? Los Románticos de Zacatecas. Los Románticos de Zacatecas, San Pascualito Rey. San Pascualito he escuchado mucho, güey. Porque a una amiga le gustan, güey. Y dice que es para cortarte las velas y no sé qué tal. A mí sí me gustan, la neta, o sea... Sí, güey. Sirve ahí en el vaso y no que caiga. ¿Para que no suene? Sí. Ah, pues dime eso, güey. Yo, güey, te... De lado, güey. Te enseñé cuando serví la coca, cabrón. No me acuerdo. Te estoy enseñando la etiqueta del mesero, güey. Por ejemplo... ¿Cómo a servir? San Pascualito. A mí que me gustó, o sea, me lo recomendó un barman, güey. San Pascualito. ¿Te acuerdas del bar que íbamos para meter ese en Sobre Martín? Sí, güey. Me lo recomendó ese, güey. Bueno, en el anterior trabajo que íbamos... Es que no conocen... Ah, perdón. Es que también hay que hablar... Perdón, donde trabajamos con el cel, o sea, me lo recomendó un barman. Del bar local de la oficina. Los Tacapulco también me parece. Sí, güey. Es que no, me sale un chingo de bandas, cabrón. Pero, o sea, obviamente la difusión que se le da es como muy pobre, ¿no? Por eso tú conoces mucho, porque pues, en Reactor sí ponen como de todo. Y lo que me gusta es que, igual, yo defiendo un chingo esa estación. Aunque le han tirado mucha mierda. Es que te ponen bandas de Estados Unidos o de cualquier parte. Inglesas y todo eso. Que está chingón. A mí también me gusta, como The Falls. Como de las demás bandas que pueden salir. Justice. Manchester Rock. Esta, ¿no las has escuchado? Sí. Y es el caso que también te ponen bandas en español. Y es así, como que yo ya rompí esa pared. De, no, es que esto es en español, esto es en inglés. Esto es música. Ya, esto es música y yo ya no voy a poner divisiones. Y es lo que me gustó de que, yo es por eso ya me considero un melómano. Claro, a mí nadie me dio pinche título de, eres un melómano. A mí me gusta la música. Pero bueno, ya me estoy adelantando un chingo. Y harta de la música que estoy escuchando. Es como el rock alternativo. Pero también me he ido más por, como por lo guayable. Que también cae entre el surf. Que me encanta decir el tararararara. De los elásticos. Los Acapulco. De lo bajo. El rockabilly que se va por la música de rock de los cincuenta. Está chingón. También me he ido un poquito a lo de electrónica. Es por la onda tecno. Tecno house. Entiendo que ahorita esa música está como que pegando en los bares hipsters. Y pues ni pedo. Pues me agrada el ritmo. Y es más que no así como que es lo que estoy escuchando ahorita. La otra pregunta es que ya dependiendo de qué estás escuchando ahorita. ¿Cuál es tu banda favorita? All the time. A ver Pepe. Mi banda favorita va a ser siempre y será los Foo Fighters. O sea independientemente de la historia que traiga el baterista de Nirvana. Dime tus tres bandas favoritas. Foo Fighters. O sea está en primer lugar. Indudable. Sí. Me encanta la premisa que bueno que hace tiempo traía Dave Roll con su nueva banda. De no tenemos nada que ver con Nirvana. Somos música nada más. Eso estaba chido. Ahorita ya es la banda mainstream de rock. Sí. La verdad también. Me gusta. Tengo que decir que marco así como que mi adolescencia. Aplicó en él y tú. O sea me gustó. Me gustaron. Los primeros discos me gustaron mucho. O sea sí marcaron como que tendencias. Y pues no sé me voy por algo inglés. No sé si Oasis o pues yo creo que sí. O sea la neta sí. Coldplay. Coldplay me gusta mucho. O sea mi canción favorita es de Coldplay. Entonces yo creo que sí me inclinaría por esas tres bandas que son las que más me gustan ahorita. Tú Gaby tus tres bandas favoritas all the time. Ay yo no quiero opinar. Ustedes tres vieron rockeros y yo. No. ¿Y lo bueno de la marita? Banda de limón. Capaz. Limón pesado. No no. Ahorita vamos a pasar a eso papá. Ahora vamos a pasar a ver. Pues yo creo que viejita así que siempre me ha gustado. No es banda, es solista. Es R&B. Se llama Ciara. A lo mejor no la conocen. Sí, sí la conozco. Bueno ella me encanta, me fascinan sus letras, me encanta ella, me encanta como Wallia. Actual pues me gusta mucho Tintop, tampoco la voy a conocer desde que he podido. Y reciente pues Kim. La verdad es que yo sí los conocía pero muy superficialmente. Ya cuando empecé a andar con Roberto pues como que me los metí de lleno y pues me encanta. O la de huevo. Sí a mí también. No, no es la de huevo. Me los presentó Kiki. La verdad es que sí me gustan bastante. Sí, claro que sí. Es buena onda su. Entonces yo tenía que. Es música de primera chavos, música de los dioses. Ay yo no, pero no te gustan. Es una joyita. Pero la verdad es que sí, o sea no puedo quedar bien ni nada pero sí me gustan más. A ver Robert, tus tres bandas. Pues ya lo sabes, Led Zeppelin para mí, los dioses del rock. Sí, verdad. Son, ya sabes, un lugar ahí lo tienen. El segundo sí me gusta Kim. Musical y en composición de letras. Tienen estructura, tienen joyita. Una de sus canciones es de las 100 mejores de toda la historia. Whatever. Pero depende del top, me vale madre. Sí, pues para mí es así una joya también. Nada que ver con rock. Como igual inglés, ya sabes. Y no sé, el otro está dividido. Puede ser Black Sabbath, puede ser Kiss. Sí, es rock clásico. Rock clásico. Esa sí está muy peleada porque ya está como mezclado así. Pero son como mis top. No, pues está genial. Es muy clásico. Nadie te puede decir, ¡eh esa basura qué! No, y yo siento, es como que una salida fácil. Pero bueno, es que yo sí sé que la escuchas. Bueno, yo de mi top 3, pues en tercer lugar. Y estoy ya meditándolo mucho. Tendría que poner a The Black Keys. Es sorprendente porque es como una banda reciente, se podrá decir. Bueno, ya llevas tus años, pero así el boom. Y me alegra ya haberlos visto en el Corona Capital. El segundo tendría que decir Daft Punk. Pues, yo entiendo a las personas ahorita que salió el boom de su nuevo álbum. Y dicen, no, es que ya es la moda, bla. Yo los he seguido desde, siendo sinceros, desde el Discovery. Así ya bien, bien, bien desde el Discovery. Pero también me he ido con sus anteriores rolas. Yo también les gusta. Y de las canciones que más me gustan es cuando no tienen letra. Es por eso la de Dreset. Yo la tengo en mi reproductor y bueno. Y ya pues mi mejor banda y el Pepe lo sabe. Fuimos a verlos a esos malditos en diciembre. Fue de Foo Fighters. Y sí, ya es de... Ay, es muy mainstream. ¿Tú por qué no fuiste a Terra, pero? El mejor día de mi puta vida, güey, lo he pasado ahí. Y es el caso, es muy mainstream. Que te gustan los Foo Fighters. Güey, yo los escuché desde siempre y... Y me dice que es mainstream. Para empezar. Y hablar gringo a otro lado. A ver, a ver, yo lo escuché siempre y no sé que es mainstream. Ok, bueno, pues ahora pasemos como a la carnita de ya las últimas dos preguntas. A ver, Pepe, ¿qué música odias en esta vida? ¿Qué te ibas a decir con qué música te la jala? ¿Eh? No me interesa saber eso, güey. Vamos a la carnita y yo... ¿Qué tienes en la cabeza? Oye, a ver, tú. Odio. Es que... No sé, yo sé, ¿yo puedo contestar? Bueno, pasemos primero con Gaby. No, no, yo pido contestar por él. Bueno, a ver. Es que, no sé, güey, está entre dos ondas, ¿no? La música de banda me reputa, o sea, me caga la madre. Pero no por el hecho de ser un género de la onda que el... No sé, el estilo de música. Sino porque la gente la confunde. Ay, es que es música mexicana. No, 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 vete a la verga. La música regional mexicana es otro pedo. Los mexicanos usamos sombreros y dormimos... En petates. En petates, tenemos poncho. Ajá, o sea, es como un estereotipo de, güey, no, no todos son la banda de recodo ni la arrolladora. O sea, no, güey. La música regional es otro pedo. ¿En serio? Que no tiene nada que ver. Y creo que me... O sea, me voy en contra de la música de banda por eso. Pero sí, o sea, de cajón y como que muy conocido el reggaetón. Me caga, me pudre. O sea, sí es un insulto para que le llamen música esa estupidez. Pero bueno, esas dos así como que son mi... Mi némesis, ¿no? Me cagan ese. Vamos a ver, chico. Ok, ok. A ver, Gaby. ¿Qué música odias? Tres. Ok, tres géneros. Perreo, mami. A pesar de haberlo escuchado, no me gusta la banda. Para nada. Siento que todas hablan de lo mismo. Odio la bachata. ¡Ah, mierda! Esa es la madre que el reggaetón. Yo creo que todo lo canten como con el mismo timbre de voz así, chillón, castroso, así de... ¡Ay, no mames! Todas hablan de lo mismo. ¡Ah, yo voy a hablar de eso! Me imputa la bachata, la odio. Y pues el reggaetón también se me hace lo más naco, vulgar y asqueroso del universo. Odio, así detesto, esos tres géneros. Por eso nunca voy a fiestas así. Cualquiera, porque es lo que siempre... Bachata, reggaetón y banda. Triple condo. A ver, Robert. Pues es que es colectivo, güey. Es colectivo, güey. No es porque nosotros somos del mismo tipo de música, pero... Todos somos amigos, güey. No porque nos guste lo mismo, odiamos a lo mismo, güey. Exactamente, es así como del reggaetón. Yo le dije a Gaby la otra vez así, odio la bachata. El mismo güey creo que canta todas las de bachata y... ¡Que no se entiere, tu marido! Y eso sí, habla como borrego el güey así, siempre de infidelidad. Creo que el güey... Creo que prefiero escuchar las cumbias y las ángeles. Ah, pues sí. Escuchar bachata. Creo que es el güey de moda o Romeo. ¿Romeo algo? O sea, creo que es el güey de moda. O sea, ya pasó a la verga Dany Yankee, Pitbull... Y primero intentó con la reggaetón, ¿eh? Ajá, sí. ¿No te dice go? Bachata es la misma madre que reggaetón, pero como lento, como romántico. Ya tú sabes, papi. Pero es el mismo, güey. ¿Tienen el mismo pinche acento sudamericano, güey? Y puertorriqueño. ¿Hablan de la misma pura infidelidad? Nada más que romanticón, güey. ¿No te dicen que hablan de la misma? Sí. ¿Han contado de diferentes... No, y además creo que... Bueno, a mí lo que me molesta es que el reggaetón, en la bachata, es el pretexto así de... Para arrimar el camarón a cualquier pendeja que se le hace. A lo mejor... Y la banda, o sea, ni siquiera es el gusto por la música, es de... Es que con esa música aflojan, así... Ya mejor salsé, Ale. Sí, sí. A la letra, es que muy bueno. Tranquilízate. No me meto ahí, porque si... Sí, o sea, la letra tiene su historia, la salsa. Por eso digo, mejor salsé. La cumbia cubana, o sea, no es un pedo así... Pero la bachata es una estupidez, es como una mezcla estúpida entre un reggaetón. Y la salsa, y la cumbia, no sé, está muy idiota ese género. A mí no me gusta la bachata. Creo que lo que más me molesta es eso, que le agarras de pretexto así como para ver a quién se agarra. O sea, ni siquiera es así. Bailar como que el asunto, no sé, ¿no? El amor al baile, la expresión artística. No sé, cualquier mamá, como le quieras llamar. No, 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 es el pretexto de ligue. Ajá, güey. O sea, ni siquiera... Para empierrarse, digamos. O sea, para empierrarse. O sea, y cualquiera que diga, es que, no, es que a mí me gusta bailar por eso, güey. O sea, ¿sabes a lo que vas cuando escuchas esas mamadas y cuando sales a bailar con esas mamadas? Bueno, pues, al parecer, esto, pues... Colectivo. Es como colectivo. El odio. Toda esta música, pero digamos que yo para... Pues, diferenciar un poco, porque igual no me agrada esta música. No voy a decir que me guste. Pero, ya puedo decir, tres géneros de así de música. Así para verme... Ay, güey, conozco más. La ranchera. Bueno, así de... Ya de cantinas, así de... No me molesta. No, no, a mí sí. Bueno. Porque los hombres también de dolor lloran. Este... José Alfredo no puede faltar en una peda, ¿no? Mamá, venga. No, y está cagado eso, porque empiezan a cantar y yo así, y me queda de... No conozco ni... A mí me pone de malas el merengue viejo, así de... El símbolo, te va a enseñar el pasito de nuevo. ¡Vámonos! Claro que sí, lo meten en merengue. Pero no es merengue, güey. Y eso es así, bien súper reciente. Pero le pusieron como nombre merengue. Pero no... No, güey. Eso es muy, muy reciente. ¿Qué es, güey, entonces? No sé, es un género raro. Eso y el payaso del radio, hijos de puta. Paparara. O sea, es de fiesta. Eso es de fiesta, güey. Eso yo no me lo que... El género de fiesta. Ajá, güey. Sí. Bodas. Bodas. Ajá, güey. Bautizo. ¿Cuáles goriles? ¡Uf, uf! Es así que como que sin género. O sea, como ahí volando. ¿El disco ese de cajón para chavitos, güey? ¿Para la fiesta? O sea, es esas mamadas, güey. También es Tupac. Que trae el rodeo, que trae timbiriche y... Ok, bueno, para continuar con mi tercia. El segundo sería... Bueno, igual ustedes no son frecuentes de esto. El pornogor. ¿No existe? Sí, sí existe. ¿Qué es? Es como lo cultural de metal. Pero que meten como que sonidos de películas porno. ¿Qué es así? Ah, ah. Y luego... Y así de puerto. Como que el cerdito, ¿no? Y de saturación que dices... ¿Qué demonios es esta música? O sea, es que ya empieza... Digo, ya... Es el cerdito típico que se avientan los metaleros. El... Nos metemos en el subgénero del subgénero, güey. O sea, de metal, de metal, dark metal. Y de repente esas mamadas, güey. O sea, yo escuchaba una madre que le llaman noise. Yo puedo hacer el tortumetal. Que es así como sonidos de tortuga nadando, güey. Que ya nada más son sonidos al azar y pues bueno, ¿no? O sea, ya el género. Pero eso es como un género bien, bien definido, ¿sí? No sé, sí, sí, sí. No sé, sí, sí, sí. No hay variedad para todo. Y es el caso que es... Como yo tengo muchos amigos metaleros. Mi hermano es un metalero. Y cuando ponía esto en la casa era de... Ya quita esta mierda. Sí, 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 siento que es una... Es una saturación. Sí lo entiendo. La batería rápida, la guitarra que sonaba chingón. Pero luego cuando ya era el... Y luego... Y es de... ¿Qué demonios es esto? Ya quítalo. Y ya el último género que igual pues... Esto es más como que de modita. Es como el dubstep. Pero así como con música de moda. Que es así de... Ya ni suena bien. Es de... Que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es esto? Este... No, es que es dubstep con mix y este... Bueno, déjame decirte que... Sí, sí. Que precisamente en una edición del podcast nos presentaste... ¿Cómo se llama esa mamada? Que era una onda así bien DJ. Con música de videojuegos así. Ah, el chiptune. Ah, el chiptune. Es así como... Suena como de... Pero... No, no, no es... O sea, sí es igual en algunas. Pero es como la música chillona del 8-bit. Es como si escucharas un Game Boy así. Todo el tiempo así. Es que es a lo que voy. O sea, estamos criticando a ciertos géneros por su falta de letra o... O a la música. Güey, tú tuviste tu oportunidad de criticar. Por ejemplo, yo descubrí en la expo esa que fuimos que el chiptune es interesante cuando estás viendo el video. Por ejemplo. Porque te entretiene la vista y así como que... Pero el puro audio... A lo mejor no lo escucharía. No lo escucharía a lo mejor en mi reproductor estar escuchando el chiptune. A eso nos referimos, porque estamos hablando de música. Ajá, y yo veía como que el chiptune lo relacionaba con la imagen de los videojuegos en 8-bits y decía, a huevo, esto sí suena chido, ¿no? Pero bueno, es lo que decía Pepe. Y es el caso que hacía el dubstep, pero como que... Yo creo que ya es cuando la música es de... Bueno, es que ya son sonidos raros, ya es ruido, ya es... O sea, Mozart, Beethoven y Vivaldi se retuercen en sus tumbas, ¿no? Al ver que a esto le llaman música. Es algo que ya hay tantos géneros y subgéneros del subgénero. Ajá. En un lado con el género de... Y además para la última pregunta que ya nos extendimos demasiado. Gustos culposos. A ver... Chau, chau, chau. A ver, pues empecemos con el... Aquí el Robert. Todavía no lo preparo, güey. Deja, pienso bien. Ah, píntala, píntala. Bueno, aquí empezamos con el Pepe. Ay, o sea, el más obvio y así culero que me puede decir. Me late la música de Glee. O sea, son covers del mainstream, del mainstream. O sea, lo más mainstream que pueda haber, pero cover, güey. O sea, creo que es así mi... Lo más bajo que he caído, yo creo. Yo te respetaba, Pepe. A ver, Gaby, por favor. Pues es que... Van a decir que es reggaetón, pero no es reggaetón. No sé si conoce la música soca. Que es como... Tiene como el beat así, como tribal, como es bailable. Esos güeyes que utilizan sus botas. Pero no es reggaetón, no tiene nada que ver con el reggaetón. Nada más viene de Puerto Rico y se peina mejor que... Muchas veces lo evito porque... Ay, escucha reggaetón. No, no es reggaetón, es soca. Es un ritmo completamente diferente. Y me gusta mucho, la verdad es muy bailable, muy sensualón, muy rítmico. Pero lo relaciona mucho con el reggaetón y no nada que ver con el reggaetón. Por eso como que siempre lo mismo. Me gusta. Si tienen la oportunidad, pues escuchen. Van a pesar el reggaetón, pero no es reggaetón. Yo digo que es guapachoso. Yo ni siquiera lo puedo. A mí me gusta, se me hace muy sexy, muy... A mí se me encanta bailar. No, no, no. Está bueno para el chamulleo, ¿no? No, porque no es lo mismo reggaetón. Está bueno para el chamulleo. Saquen la guitarra y el chamulleo. No, es que... Es que, güey, que no es lo mismo reggaetón. Que jaripeo, ¿no? Es muy bien. Bueno, ya... A ver, ya que estás hablando, cabrón. Tu gusto culposo. He estado pensando y como que... No sé, soy como muy cerrado en cuanto a mis gustos y... Ah, un poco. Sí, soy como muy cerrado. La verdad es que no cualquier cosa así como que el acepto fácil, que no sea lo que a mí me gusta. Entonces es difícil que tenga así como un gusto muy culposo, pero... Por ejemplo, que nadie me vea escuchando algo. Por ejemplo, José José, que son así como baladas en español. Gavilano Paloma. El príncipe. Pues para mí sería porque pues así que digan... Ay, este güey... Para mí sí sé. Pues también podría ser, pero... Como yo incursioné, por ejemplo, no lo mencioné. Hubo una época donde también como que me metí en el... Rock japonés. El J-pop. Entonces, no se te hace tan diferente ya la onda oriental. Puede ser. Podría ser el K-pop. Algunas canciones. No soy K-popero, pero algunas se me pegan mucho y otras por el video de las chavas, como ya lo dije antes. Podría ser eso y lo que te digo de José José. Porque nunca verás en mi reproductor José José así de... Pero cuando la escuchas es de... Ajá. Y a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, sus letras porque pues reflejan muchas cosas, ¿no? Que son reales. Es muy realista. O sea, son realistas algunas cosas y me entretiene escuchar la letra de lo que dice. Así de que el amor acaba, la verga. Pues... Foto. No, no es el supo de la canción, pendejo. No, sí, la neta, sí, a mí también me gustó. Aunque digas que Juanga, güey, Juanga tiene su respeto, güey. No, no. Juanga es compositor mexicano. Por eso te digo. No, no, no. Tienes su respeto, güey. No, no, no. No me toques. A ver, güey. Güey, te la vas a encargar de esto. Yo nomás le respeto a ese güey. No, no. Que en un género tan cerrado como es así el ranchero, que sea de machistas, güey, que un pinche joto se pare así con su voz de... Ay, les voy a interpretar esta canción así joteando sin ocultarlo. Interprete y le gusta al público. Porque es así de... En un género de machos, güey, así de ranchero. Ese güey es bien popular, ¿no? Entonces se le respeta. Y aparte le dije ranchero, güey. Juanga es Juanga, güey. Juanga tiene su pegue y a mí no me gusta, pero... Digamos que es Juanga. No, yo tengo... El nombre pesa, güey. ¡Me ha querido! Ah, calla. Ese no es gusto cuerposo, es algo que todos los mexicanos... No, no, no. Yo no me gusta Juanga. Yo no soy mexicano. Yo no puse de ejemplo. Lo único que me gustaba de Juan Gabriel fue cuando se cayó del escenario. Es lo mejor que ha hecho en su carrera. No, hay que meterle ahí, o sea, un poquito. O sea, estamos hablando de géneros musicales, pero hay que ser sinceros. Ninguno de aquí es músico, ninguno de aquí sabe de música. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, que Axel conozca de géneros musicales no hace músico, ¿no? O sea, y la neta, Juan Gabriel ha sido un compositor desde hace muchos años. Sí. Y como sea... Güey, si lo... El güey tiene peso aquí. Si lo van a ver... Aquí en China. Ajá. Literal. Porque cantó en japonés, güey. Literal, aquí en China tiene peso ese güey. Entonces, o sea... Cantó en japonés, güey. No mames. Güey. Sí. Ya quisiera... Ya quisiera... Ahí es el güey, pues. Depende de lo que cantarán en japonés. Pues imagínate cuánta amplitud tiene su... Tiene su versión de japonés, Juan Gabriel. Para los que estén escuchando y quieran ver ahí. Qué chingón, güey. Felicidades por ese güey. A mí me caga y así se va a quedar. No, sí, no digo que no. A mí me caga, güey. Me caga, me caga. Pero lo conoces. Lamentablemente lo conoces. Igual, o sea, a pesar de que no me guste la música así de ese estilo, Vicente Fernández tiene un peso, pero cabrón en toda América, ¿no? O sea, si es así de... Los guste o no, la neta tiene su peso. Sí, la verdad. Esos son nuestros artistas internacionales. Luego, Gaby, me critica mucho porque me sé todo, güey. Me sé todo lo que escuchas en la cumbia, güey. Todo en donde estemos me escucho. Me dice, pero ¿por qué si a ti te gusta Led Zeppelin escuchar? Digo, pues es que no sé. Aparte de que mi familia todos escuchaba, aunque no les gustara por trabajo, tienes que tener como una amplitud de criterio para poder decidir qué te gusta. Para decir, para decir, para decir que no te gusta. Pero conozco y te sé decir por lo menos cómo se llama la pinche rola. Ahí es más válido un comentario, ¿no? Y dices, oye, ese güey sabe de música, ha de estar chido en lo que le gusta porque ya sabe de varios. Yo solo puedo decir que estoy orgulloso de que en cualquier peda y ya que seamos... Estamos hasta la madre poniendo esa música y no me sé ninguna letra. Te lo juro, me siento orgulloso de mí. Pero bueno, cada quien. Hay quien sabe, güey. Quiere decir que o no ha salido mucho, güey, porque la neta, o sea, yo igual no me sé canciones así de Vicente Fernández, pero te sé cantar unas de José Alfredo Jiménez y en la peda, güey, así de... Con dinero o sin dinero, así la verga, güey. Con ninguna, güey. Y me alegro, así un chino. Y la neta, o sea, José Alfredo Jiménez... No, sí, no. No, la verdad, pues... Nos gustó, ¿no? No es importante porque tampoco... O sea, la neta, nos gustó, ¿no? O sea, José Alfredo Jiménez tiene un peso grande aquí en México. O sea, es un compositor de los chingones. Consuelito... ¿Cómo se llamaba? Duhal. No, mames. No, mames. Es que ese es de la familia feyul. No, mames. La que escribió... Ay, ¿cómo se llamaba? O sea, era una compositora mexicana. Margarita, la diosa de la cúmica. Hicieron una versión de su canción, o sea... La de Bé sabe mucho. Esa es una canción que es conocida. Hicieron versiones de verdad, o sea, en japonés, mandarín. O sea, es una canción puta, que tiene un peso y una compositora... Es una compositora que tuvo un peso y que todo... O sea, bueno... Oigan, oigan, quiero agregar algo en mi lista así de cosas asquerosas. Culpo... Carla... Eso. Carla Morrison. Carla Morrison. Como cuatro canciones me gustan de Carla Morrison. Güey, te lo juro. Yo cuando trabajaba de guardia de seguridad en el Caradura, la conocí en persona. No es una persona agradable. Nada te digo con eso, güey. Yo también disculpe. ¿Qué? Luego hablamos de eso. Es que podríamos abarcar y llevamos a llevar una hora de este tema, entonces... Yo de la música que podría decir que es como culposo, aún recuerdo cuando fui a Acapulco con mi familia, hace un chingo de años, y a lo lejos, aún tengo esa tonadita pegada de... En una rosa estás tú, en cada respirar... Y es así de... ¿Cómo se llama? Sonidero. No sé, pero esta tonada es así como... Un saludo para los de Santa Fe, ¿cómo se dice? No, no existe el sonidero. Con su papelito, o sea, pongan vista. Y es el caso que yo no escucho esa canción y yo... ¿Cómo te voy a olvidar? Y es como que el gusto culposo, pero bueno... A veces no es gusto, es que se te pegan. Sí, o sea, es que hay que diferenciar. Diferencia lo que se te pega de lo que te gusta y te da pena que todos sepan. Me gusta y me da pena. Y me da pena. Y cada respirar, estabas... Bueno, una vez que ya se quemaron aquí todos... Sí, güey. Ya huele a quemado aquí. Bueno, pues ya duró bastante el tema random y ya... Ah, hay que cerrarlo de... Después de una botella supongo que ya también. Sí, del crack. Como lo que estaba comentando esta Gaby, que ya hay tantos subgéneros que ya ni sabes... Estás escuchando. Y es lo bueno de la música, de la música que escucha Gaby, yo te lo juro que no sé nada. Y es por lo mismo de que yo escucho el speed metal, el hardcore, el black... Y ustedes tampoco conocen... Yo a veces no conozco la música, a veces el pepe de Glee... Pero pues cada quien... Una buena, güey. No me juzguen. Te respetaba, cabrón, te respetaba. Pero bueno, ya con esto terminamos el tema random y pasemos a la sección final del podcast. ¡Suscríbete al canal!